Lo hago con mal humor y es lo que me caracteriza Le meto tantas huevas que me suda la camisa Me muero de la risa pa' no sentirme triste Y si escupo rap en público tu novia se desviste Yo soy un romántico que dejaron en visto El que insiste en creer lo que no ha visto yo resisto Miles de tentaciones y antes de pagar por sexo Prefiero pagar por tomarme unos rones No le doy puñales a quien no sabe bailar Tampoco doy esperanzas a quien no me sabe amar Doy de mucho de que hablar y siempre escucho lo mismo Tengo mucho pa' ofrecer y solo regalo egoísmo Yo soy avaro de sentimientos de los que quiero Me estoy alejando mucho gusto me presento a Alejandro Tipo loco que apaga el foco y de cucaracha Rapea por amor no por mejorar su facha Todo un cospirete con la sombra borracha Hecho todo un chirrete por pensar en las muchachas Pero no se agacha esta cabeza ni por respeto Con solo mirarlo a los ojos en su mente me meto En vivo y en directo su talento apesta Se nota que su dialecto solo busca la fiesta Le suman a su resta esta gramática Se dan cuenta que son gente patética Y no sirven pa' esta temática La ciudad está en mute, los fillos van en moto Yo voy en silencio buceando donde haré el roto Si estás muy alto tranquilo yo te soporto Vamos botando humo en silencio sin dejar razón Ahora pinto pared y me cansé de pintar sonrisas en tu rostro Dale sin mente que asumimos el riesgo Sonreír sin ganas mi vida santo no negro Zapatos pintados y mi cuenta el número de rojos Trato de olvidar el color verde que tienen sus ojos Viajar por su cuerpo nunca tuvo costo Hacer lo que quiero me deja gusto Me encontraré solo en mi mejor pretexto Quisiera volar y escaparme de esto Tú tranquilo que yo te canto la zona Hazlo con silencio para que no se levanten las doñas Viendo amaneceres con pinturas en las uñas De amores se ayunan Yo sigo por gusto comiendo carrollas Yo sigo por gusto comiendo carrollas Estabas en el Bihol de puta Turnatura, ma'fucka 2016, noche de comedia Sonido clandecino, ba' Sonido clandecino, ba' Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.